Tienes una aspirina, me duele un poco la cabeza. Vaya, él en plena crisis, tú que te pones mala. Bueno, no te pongas tú nervioso. No me pongo nervioso, es que este está siendo un día muy duro para mí. ¿Quieres una aspirina también? No. Ah, sí, me las he acabado todas. ¿Quieres Darván, linda? Bueno, sí. Mi psiquiatra ya me dijo que tomara Darván cuando tuviera jaqueca. Yo también tenía jaquecas, pero me las curó mi psiquiatra. Ahora cojo unos resfriados enormes. Yo sigo con las jaquecas, pero es debido a la tensión. Según mi psiquiatra, para ponerme bien del todo necesito una lobotomía. Yo cuando el mío está de vacaciones me pongo a morir. ¿Por qué nos casáis si vivís en un hospital? ¿Quieres agua tónica con el Darván? ¿No tienes zumo de manzana? Zumo de manzana y Darván, estupenda combinación. ¿Has probado el Librium con zumo de tomate? Yo no, pero otro neurótico amigo mío me ha dicho que es algo increíble. ¿Podríais darme a mí una Coca-Cola sin nada? Voy por las píldoras. Pobre chico. Alan, si podemos echarte una mano. No hace falta.